El punto 7 FM Estéreo, más gente, AS1260802. Buenas tardes. Hola. Hola, dime tu nombre. Toñi. Toñi, ¿desde dónde, Toñi? Desde Alcácer. Desde Alcácer. Toñi, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana, que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? No. El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. Eso está claro. Toñi. Sí. Venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el video de Sinel. El Major Tom. Sí. ¿No? ¿Y a qué no se lo quieres dedicar? A Isabel, a Miriam, a Lesslie. Sí. Ana, a Maya.